Allá donde el fuego de la tierra roja Mellan los machetes verdes del yerbal Allá donde el monte devora el camino Con una implacable pasión vegetal Allá donde sangra su cauce el vermejo Allá donde todo se moja de sol Resta ya tu grito de sangre y de tierra Con la odor la fuerza del chaco en la voz Te aprieta un ardor de tierra abradía Y el amor te ofrece la caña y la cruz Caudillo y señor que astillo su triste Destino de ardiente campapor y ajú Jamás ha endulzado la miel de una boca Las noches azules de tu soledad Ni hubo una guitarra para ser unido A tu desvelado dolor de cantar Tu novia es la selva salvaje y desnuda La selva que al verte postrado a sus pies De rosa de espinas y arrulla tu sueño Con la voz salvaje del yaguarete Te aprieta un ardor de tierra abradía Y el amor te ofrece la caña y la cruz Caudillo y señor que astillo su triste Destino de ardiente campapor y ajú Allá donde el fuego de la tierra roja Bellan los machetes verdes del yerbal Allá donde el monte devora el camino Con una implacable pasión vegetal Allá donde sangra su cauce el vermejo Allá donde todo se moja de sol Restalla tu grito de sangre y de tierra Con la odor la fuerza del chaco en la voz Te aprieta un ardor de tierra abradía Y el amor te ofrece la caña y la cruz Caudillo y señor que astillo su triste Destino de ardiente campapor y ajú Jamás ha endulzado la miel de una boca Las noches azules de tu soledad Ni hubo una guitarra para ser unido A tu desvelado dolor de cantar Tu novia es la selva salvaje y desnuda La selva que al verte postrado a sus pies De rosa de espinas se arrulla tu sueño Con la voz salvaje del yaguarete Te aprieta un ardor de tierra abradía Y el amor te ofrece la caña y la cruz Caudillo y señor que astillo su triste Destino de ardiente campapor y ajú ¡Gracias!